Buenas tardes, Juan Martínez Oliver, 1 hora, 2 minutos, 37 segundos. Sí, ahí hay que regular bastante porque se cae un poquito el terreno desde este medajoso y entonces por cenita, si fuerza mucho de abajo, por arriba se pasa más. Vean ustedes cómo el público francés, en su inmensa mayoría, aplaude a rabiar a Pedro Delgado. Y insistimos en esta imagen en que ustedes se percaten de que el cariño de los afinerados franceses hacia el mayor amarillo es lo único que importa. Lo que expresa esa gente que está a las márgenes de la carretera es realmente lo importante para Pedro Delgado. No lo que digan dos o tres medios de información que al fin y al cabo obedecen a otros intereses. Y la imagen vale más que mis palabras, evidentemente ahí está esa imagen del público francés. Veanlo aplaudiendo al líder indiscutible por muchas disculpas que se quieran poner en la comunicación general de este Tour 88. Ahí está Perico Delgado atacando con ese genio y esa puerta que le caracteriza y demostrando que por encima de las insidias, por encima de las campañas, por encima de las declaraciones, de los artículos interesados, de los reportajes y de todo aquello que se está escribiendo estos días en Francia, está su clase, está su genio y está ese momento dulce de fuerza que es la que Perico ha traído a Francia después del pretendido también escándalo de no participar en la Vuelta a España. Yo siempre he sido partidario de respetar las decisiones de los corredores. Ellos son los que se conocen mejor a sí mismos y ellos saben qué tipo de preparación deben hacer para su temporada. A todos, y a mí por supuesto también, me hubiera gustado que Perico hubiera corrido la Vuelta a España porque me hubiera gustado tenerle a mi lado muchas veces al final de aquellas jornadas en el estudio volante de Televisión Española en la Vuelta. Se ve que comprender que el artista se conoce a sí mismo y sabe qué preparación debe hacer. También hay gente que censuró a Perico porque su actuación en Italia no estaba al nivel de lo que esperábamos. Es verdad que él había comentado que tenía posibilidades de ser el primer español en ganar el Giro. Pero lo cierto es que no hemos comentado muchas veces. Tal vez el hecho de no haber corrido el Giro a fondo le haya permitido llegar a la Vuelta a Francia en ese estado de forma espectacular. Y ahí está el abuelino Cubino que puede pasar de minutos 7, de la hora 7 minutos y por lo tanto también está lejos del corredor almeriense. 1-7-0-9, tiempo de Cubino. Digamos que los tres mejores tiempos de la etapa por el momento son el primero naturalmente el de Juan Martínez Oliver, 1 hora 2 minutos 37 segundos. Menudo remate que sería el Tour de Francia que Juan Martínez Oliver se apuntase la etapa. El segundo el de Tommy Rominger, el corredor suizo de 27 años del Chateau de Dax que hizo 1 hora 2 minutos 41 segundos. Es decir, 4 segundos más que Juan Martínez Oliver. Y a continuación un segundo más, es decir a 5 segundos de Juan Martínez Oliver, el checoslobaco Milan Jurko también del Chateau Dax. Y ya vemos ahí la llegada de Tenuis que era uno de los más temibles para Juan Martínez Oliver, como también supera el tiempo del corredor español. 1 hora 4 minutos 57 segundos tiempo de Tenuis. Uno de los pocos hombres que ya quedan en la clasificación que pueda afectar o que pueda privarle a Juan Martínez Oliver de una victoria en esta etapa contraria última del Tour de Francia. Después de él entrará Denis Ruz, a continuación Peter Pinen, Álvaro Pino, Valsec, Herrera, Boyer, Power, Parra, Rux y Delgado. Viendo imágenes de Perico, digamos, a manera... Ahí está, mejor tiempo también Perico Delgado en el Cota de Ceno Román, kilómetro 24. 33 minutos, 21 segundos, 29 segundos mejores que Janos Kuhn, 35 segundos mejor que Steve Ruck, 36 segundos mejor que Vicentini, y 37 segundos mejor que Tenuis, que contrarreloj, que contrarreloj Juan está haciendo Pedro Delgado. Sí, ya lo ha demostrado en todas las contrarrelojes, en la de montaña desde la salida hasta la llegada marcó todos los mejores tiempos y por ahora pues sigue la misma tónica, ¿no? Sigue marcando los mejores tiempos. Te va a ganar la etapa, Juan. Si me gana la etapa, mala suerte, pero si me gana Pedro, pues mira, ya que... Para que me gane alguien, ¿qué me gane Pedro, no? Me siento satisfecho. ¿Qué ibas a hacer con el coche? ¿Con el coche? Bueno, eso es... lo del coche es para todo el equipo porque somos todos compañeros y eso lo repartimos entre todos, ¿no? Pero todavía no se ha ganado el coche, ¿eh? Por cierto que... La imagen de Pedro Delgado, de nuevo, ahí en sus pantallas, el hombre atacado, el hombre al que se trata de rebajar el mérito y el valor de su victoria, pero el hombre que para todos los españoles ha conquistado la vuelta ciclista a Francia del 88 a base de clase, de potencia, de fuerza, de genio, de categoría y también de una notable capacidad de aguante para que todo lo que se escribe de él, para que todo lo que se dice de él no le afecte en la carretera como lo está demostrando en estos momentos. Momentos que le acercan poco a poco a la meta de Saint-Tené, momentos que le acercan poco a poco también al triunfo mañana en los Campos Elíseos. Esta era la última prueba, prácticamente porque se suele correr la última etapa casi casi en plan de cicloturista. Es decir, nadie se va y al final en las vueltas que hay que dar a los Campos Elíseos es cuando se plantea la batalla. Pero ahí es naturalmente muy difícil que nadie pueda rebajar esa diferencia de los cuatro minutos largos, casi cinco, a falta de dos segundos, que Pedro lleva a su inmediato rival, a Stephen Ruck. Cuatro minutos y 58. 58 segundos, efectivamente. Hemos visto, decíamos, las cámaras de la televisión francesa pendientes de Perico Delgado, siguiéndole con atención, no perdiéndose ni un solo detalle del pedaleo del corredor. Digamos que hoy la televisión francesa ha dedicado una moto, una cámara, por lo tanto, y el helicóptero correspondiente en exclusiva al líder de la carrera. Le están siguiendo totalmente todo el recorrido y están pendientes de cualquier movimiento que haga sobre la máquina. Bueno, tampoco Eribo ayer va a conseguir batir el tiempo de Juan Martínez Oliver y Juan, solo quedan cuatro. Vamos tachando, vamos tachando corredores. Hace gestos así de sorpresa, como diciendo, no me lo explico. Bueno, quizás la explicación es la que ha dado Morser, ¿no? El tema de que quizás los que habéis salido esta mañana os habéis visto ligeramente favorecidos por el viento. Ahí está tu compañero Parra. ¿Qué tal le consideras como cuantarelojista? Bueno, pienso que contralojea bastante bien, ¿no? Es muy completo y aquí en esta contralo no sé lo que hará porque si sopla tanto el aire de cara, como dicen ahora, de cara al final, pues a lo mejor no le viene tan bien, ¿no? Pero la montaña sube bastante bien y ya te digo que es muy completo y la prueba de ello es que está a tercero en la clasificación general. ¿Y bastante reservado, por lo menos con los medios de información, con vosotros también lo es? No, con nosotros la verdad es que muy buen compañero. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema con él y hay que estar muy pendiente con él en el pelotón, ¿no? Pero por lo demás, muy buen compañero con nosotros. Ahí está la imagen del corredor colombiano del grupo deportivo Kelme con Simba Montes en jornadas de alta montaña. Ahí está. Fíjate una cosa, tan solo el mejor tiempo por encima del tuyo en este momento lo marca Pedro Delgado. No estás tú ahí, pero has hecho mejor tiempo. Ah, sí, ahí estás, el cuarto, pero mejor tiempo que los dos que están por delante, Röminger y Jurko. Vamos a ver el tiempo. El único que te la puede ganar, me da la impresión, efectivamente, Parra tampoco. Solamente quedan Rux y Pedro Delgado. Juan. Sí, vamos a ver si no me la juega estos dos últimos corredores, ¿no? Ojalá que tenga suerte y ya me conformo en que sean por décima el ganar esta etapa, ¿no? Ahora es cuando casi tendría ganas de decirle a Perico, oye, Perico, que no hay problema, que tú vas a ganar el Tour, déjame un par de segundillos que yo gano la etapa. Sí, ojalá que pudiera ir a decírselo, ¿no? De que aflojara un poco la marcha y así ganar yo la Contralor, aunque aún también queda de Stephen Ruh que se le ve bastante bien y me puede dar problemas. Pero por lo pronto ya estoy de los tres primeros y es una satisfacción terrible para mí en un Tour de Francia hacer tercero en una Contralor tan dura como la de hoy. Que a lo mejor no es tercero, que a lo mejor es primero, Juan. Ojalá, ojalá. Los nervios. Yo creo que a partir de ahora el Martínez Oliver que estaba aquí a nuestro lado tranquilo, relajado, confiado, como él decía, que me van a pasar los mejores, ahora es cuando empiezan ya los nervios, ahora es cuando dices, ¿me pasarán o no me pasarán? ¿Qué ocurrirá? Sí, mira, yo te digo, ahora mismo ya te digo que si me gana alguien va a ser Pedro. ¿Me gana? Es el único que me puede ganar. Creo que el único que me puede ganar es Pedro Delgado. Y si me gana el mayor amarillo, pues para mí me siento como si hubiera ganado yo, ¿no? Porque si me gana el mayor amarillo del club de Francia y hago el segundo, pues es un éxito terrible para mí. Va a ser más de una hora cinco minutos, Steve Rooks. Sí, porque todavía no ha pasado bajo la señal de los 500 metros a línea de meta. Ya ha entrado bajo la pancarta del último kilómetro y ese tiempo está ya en la hora cuatro minutos y por lo tanto la cosa va a estar por encima de la hora cinco minutos. Aquí llega ahora mismo el director deportivo del grupo deportivo Gelme, Rafael Carrasco. Me da la impresión de que es más nervioso que el propio corredor. Bueno, sí, es que en estos momentos la cosa está muy difícil. Lógicamente uno ve que puede ganar una etapa en el Tour de Francia, entonces lógicamente está nervioso. Lo estaban diciendo de la organización del Tour que no moviéramos a Juan Martínez Olíder por si gana la etapa y yo le he hecho una señal de que yo le agarro la pierna para que no se nos escape. Creo que Pedro, creo que Pedro tampoco te va a ganar, tampoco te va a ganar. Hay un minuto de diferencia entre tú y él y él todavía está casi a la altura del último kilómetro. Está en el último kilómetro. Ahí tienes ya el tiempo de Ruggs que tampoco va a superar el tuyo, creo que tampoco el de Perico y por lo tanto casi casi podemos ir diciendo que Juan Martínez Oliver es el ganador de la etapa. No quiere, él dice, nos está haciendo un gesto con la mano como diciendo paciencia, hay que esperar. 1-5-0-3, tiempo de Steve Ruggs, vamos a ver el tiempo de Perico. 1-2-37, va a ser ganador de la etapa Juan Martínez Oliver, segundo probablemente Pedro Delgado, efectivamente. Podemos decir ya con toda seguridad que Juan ha ganado una etapa en el Tour de Francia. Recibe felicitaciones ya por todas partes, está acercándose Perico a la línea de meta, tan solo 5 segundos, 35-36, efectivamente. Juan ha ganado, ha ganado la etapa. Pedro va a ser casi segundo, tercero, cuarto. Cuarto en la etapa Pedro Delgado, 1-0-2-48. La alegría realmente increíble, Juan. Sí, sí, no se puede explicar. No puede hablar, de verdad, por la emoción, Juan Martínez Oliver, que ha ganado esta etapa contra reloj. Etapa la cara. La organización del Tour ya puede disponer de Juan. Nuestra primera felicitación es la nuestra. Para Juan, la felicitación oficial de Televisión Española, para este nuevo español en ganar la etapa contra reloj. Ahí está la clasificación, Juan Martínez Oliver, primero, Perico Delgado, cuarto y Jesús Blanco Villar, décimo. Es la demostración, una más, por si fueran pocas anteriores, de que el ciclismo español goza de muy buena salud, de que el ciclismo español tiene realmente grandes corredores para hacer carrera en Francia y donde sea, y que nuestros ciclistas están a la altura de los mejores del mundo. Vamos a ser sensatos, Juan ha ganado la etapa con toda justicia. En estas etapas contra reloj interviene, evidentemente, como ha dicho antes, Francesco Monser, la suerte. El viento hoy ha jugado a su favor, pero en otras ocasiones puede jugar en contra y hay que rodar con fuerza, con genio, hay que mover los desarrollos como los ha movido el almeriense para ganar esa etapa por mucho viento que luego haya podido frenar a los hombres primeros de la clasificación. Y con ese viento hay que quitarse también el sombrero ante Perico Delgado que ha hecho un tiempo tan extraordinario para demostrar que Perico es el ganador del Tour con todo merecimiento. Y que Pedro Delgado le ha metido hoy 2 minutos 15 segundos más al segundo clasificado. 2 minutos 15 segundos. Lo ha mandado a más de 7 minutos de distancia. 7 minutos 12, 13 segundos. 7 minutos 13 segundos es la ventaja en estos momentos de Pedro Delgado para llegar mañana a París. Señoras y señores, al margen de nuestra propia emoción, la emoción de que un español haya ganado la etapa. Juan Martínez Oliver, un hombre de los llamados domésticos, hoy ya se ha comportado como un campeón. Ha ganado la etapa contrarreloj quizá más importante de su vida. Ha ganado una etapa en la Vuelta a España y ha ganado esta etapa contrarreloj en el Tour de Francia. Hoy Almería supongo que vivirá también un día de fiesta. El mismo día de fiesta que comparten en Segovia y que estamos compartiendo todos los españoles en cualquier punto de España. El Tour habla español. El Tour se viste de español en 1988. Efectivamente, es una pena. Iba a decir que casi, casi, si Perico se hubiera enterado estos de los 10 minutos, les podría haber cedido en su momento para sacar esos 10 minutos que ha podido tener de ventaja sobre el segundo clasificado. No queda ninguna duda, amigos de toda España. No es el chauvinismo español, como esta mañana nos comentaba algún periodista aquí francés. No es ningún tipo de chauvinismo. Nosotros y ustedes son testigos. Cuando hemos dicho que un corredor ha hecho una mala carrera, lo hemos dicho. Cuando hemos dicho que un corredor está ofreciendo resultados sorprendentes y sospechosos, lo hemos comentado. Ahí está bien claro. Perico Delgado gana la Vuelta a Francia porque Perico Delgado no tiene ninguna necesidad de ingerir productos prohibidos para estimular aún más su propio estímulo. Que le empuja, que le lleva hacia adelante esas ansias de victoria, ese buena moral, esa forma física extraordinaria y esa situación que le declaran como el mejor corredor del Tour en el momento en que ustedes están viendo a Juan Martínez Oliver recibiendo la llave del coche que el Tour de Francia concede a los ganadores de etapa en la carrera. Don Luis Puch, buenas tardes. Buenas tardes. Más tranquilo. Mucho tranquilo. Muy tranquilo Don Luis Puch, presidente de la Unión Ciclista Internacional, que está recibiendo satisfacciones, nada más. Especialmente, en fin, son satisfacciones y además están hechas por personas que verdaderamente su calificación son muy válidas. ¿Qué le parece la victoria de Juan Martínez Olivera al que vemos ahora en pantalla? Verdaderamente es para completar el juego de bazas españolas que el ciclismo profesional puede presentar ya en todo tipo de competiciones ciclistas. Da la impresión... Tened en cuenta que ayer estuvo a punto el oficial de Granada, ¿eh? Sí, sí. Yaki Gastón. Exactamente. Y lo que estamos diciendo nosotros es que da la impresión de que, bueno, los españoles, después de todo este lío de perico, parece que quieren vengarse un poco de todo lo que ha ocurrido. Por lo menos no creo que sea venganza, pero sí demostrar que son los mejores. Perdona Luis, hemos comentado durante la transmisión y que hicimos ahora como el pueblo francés, como el público de Francia. Yo te quería decir, 40 kilómetros de aplausos son el mejor referendo de que en este tour el mejor es Pedro Delgado. Lo hemos estado viendo, se lo hemos estado señalando a los telespectadores españoles porque todo el recorrido que hemos visto en las pantallas, las veces que el realizador de la televisión francesa se ha fijado en el paso de Pedro, hemos visto cómo el público le aplaudía, le victoreaba, le ayudaba, le echaba agua. En fin, yo creo que hay que diferenciar... Perdona Emilio, no has visto que estás hablando con Luis. Ese beso que le ha dado Juan Martínez Oliver a Pedro Delgado, realmente emocionante, presidente. Hay muchas cosas emocionantes en este fin de tour. Y nos ha dicho Juan Martínez Oliver que mañana todos los españoles se van a poner muy de acuerdo para que no se mueva nadie y que Pedro llegue de amarillo a París. Lógicamente ya, si se sigue la tradición, la última etapa de la Vuelta a Francia siempre ha sido una marcha triunfal del vencedor sin llabas, sin batallas. Perdona Luis, de todas las maneras en estos momentos que hasta la mitad ya una pequeña sombra que pueda hacer recaer el triunfo del español. Hablo de la sombra esa del anuncio que parece que ha hecho el ministro de la Juventud y el Deporte Francés de que no va a estar en los campos delicios para imponer el maillot amarillo como es habitual al ganador del tour. No es el ministro el que lo impone. No sé quién lo va a imponer, pero desde luego no creo que el ministro cometa, en fin, o haya dicho esa expresión de que no va a ir por eso. La recogió y el periódico le quiso. Se ha dicho. No lo entiendo. Tal vez al señor ministro se le ha facilitado una información interesada que ha desvirtuado la verdadera realidad del problema que terminó y que no, vuelvo a repetirlo, no tuvo nunca que haber empezado. Luis, ¿algún día contaremos todas las entretelas de este asunto? Algún día contaré los dos días que se han pasado. Que se han pasado. Y ahí estamos viendo a Steve Rupp, a los espectadores españoles también, atención especial a este hombre, a este caballero de la bicicleta que en todo momento ha estado al lado de Pedro Delgado pese a ser su máximo rival, el segundo clasificado, el único hombre que pudo haberle planteado algún tipo de batalla al ganador del Tour de Francia en 1988, sin embargo, ha respetado siempre en todo momento hasta el punto de decir que si por cualquier circunstancia Pedro Delgado dejaba el Tour, él no usaría el malloc amarillo y se lo llevaría el lunes siguiente, día de Santiago, a Segovia para entregárselo a Pedro Delgado. Exactamente y es un gesto que le honra y eso además da el ambiente y sobre todo la calificación que los propios corredores del pelotón le han dado. Por cierto, estábamos pendientes de Pedro al que antes hemos visto entrenar en una de las tres vueltas que ha dado el circuito antes de competir, evidentemente, claro, como para señalar que el presidente de la Unión Cíclis Internacional se encuentra satisfecho independientemente de su cargo internacional por el triunfo de un español. Lógicamente porque además ha prevalecido una cosa que de no haberla atajada atajado en este momento sería un auténtico conflicto a nivel deportivo. Don Luis, mañana estará usted en París naturalmente y no hace falta que esté el ministro porque esté la mayor, la más alta instancia del ciclismo mundial. No, perdona, yo desearía que el ministro estuviera en los campos elíseos. Sería una gran satisfacción. Estamos seguros de que estará. Estamos completamente convencidos de que Perico va a recibir allí en los campos elíseos el aplauso de toda Francia. Perdona, aparte de eso al que le corresponde entregarle el maillot es al presidente de la Unión Ciclista Internacional que muy a gusto lo comparto con el ministro o con la primera autoridad francesa que quiera tener el honor de entregarle el maillot a un gran campeón. Bien, estamos pendientes, nos han dicho que tres minutos para que llegue Perico Delgado hasta nuestra posición de comentaristas. La llegada. Bueno, Martínez Oliver no ha sido, bueno, es una sorpresa para la gente de aquí que les desconoce pero vamos, yo creo que en España sabemos de sus grandes cualidades en la Contra de Lodo que ha hecho grandes contralojes durante la Vuelta a España y durante un montón de pruebas entonces no ha sido ninguna sorpresa. Lo que pasa que aquí pues choca un poco debido a los grandes especialistas que hay y yo creo que de todas maneras se ha demostrado que es un gran rodador y ahí está su victoria con todo mérito. ¿Y ese beso que ha demostrado? Bueno, Martínez Oliver es muy bajo, muy afectivo y yo creo que es un corredor a mí que siempre me ha gustado mucho y bueno, yo creo que entre amigos la emoción de su victoria y yo de Mayer Amarillo yo creo que ha sido lo que ha provocado ese momento afectuoso. Pedro, no tenemos a manos las estadísticas pero probablemente esta victoria tuya en el Tour de Francia sea una de las más holgadas me refiero de tiempo de diferencia entre el primero y el segundo hoy otros dos minutos y pico y el segundo está a más de siete minutos del líder. Bueno, eso pues le da a uno mucha tranquilidad ya que todos los días hemos ido aumentando esa ventaja y bueno, yo creo que pues nada, muy satisfecho yo lo que quería ganar al Tour por poca o mucha distancia es mejor por mucha pero siempre por poca lo que interesa la victoria. Y esos aplausos que recibías a lo largo de la carretera ¿compensan un poco el disgusto? Bueno, yo en todo momento desde el primer día que cogí el marido amarillo el público francés se ha mostrado de lo más afectuoso y de lo más caballeroso conmigo y bueno, entonces no me ha sorprendido sino que siempre ha sido para mí muy halagado. Se olvidan esas cosas malas y se recuerdan solo las buenas al final, ¿no? Eso desde luego no se va a acordar de la victoria de hoy no de nada más. Y ahora que vamos a hablar ya a adelantarnos un poco al lunes ¿a partir de lunes qué vas a hacer, Pedro? Bueno, pues a partir del lunes tenemos unos compromisos de forma de criterios en Holanda y bueno, pues luego ya la semana siguiente pues iremos para casa o iremos de vacaciones no sé según cómo estemos descansados que estaremos mucho de bicicleta. comentaba antes por cierto con Juan Martínez Oliver que después de correr un tour ya no de ganarle por supuesto sino de correrle que era bueno estar 15 días de descanso. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con él pero bueno yo esta semana que viene voy a estar aquí, teo, no voy a correr todos los días voy a descansar muchos días y bueno lo que interesa también es no pararse demasiado porque después de casi un mes de competición al más alto nivel y forzando mucho el organismo interesa no parar de golpe sino lo importante es seguir constante haciendo un ejercicio en menor cantidad pero bueno hacerlo para que ese parón no sufra demasiado el cuerpo. Pues bien, Perico yo siempre a mí siempre me gusta acabar casi casi con tus frases y con tu mensaje esa cara que tú tienes y que está sacando la Cámara de Atención Francesa ha sido un rostro familiar para todos los españoles en cualquier programa de televisión española sea deportivo sea informativo sea de cualquier tipo la noticia de tu probable no positivo porque no era lo dio Jesús Armida en su programa y ha salido en todos los programas de España esa cara que ha centrado la atención la ilusión y las expectaciones de los españoles después de hablar a la Cámara para decirle lo que quieras. Nada, pues que después de casi bueno, de 21 días de sufrimiento yo creo que que al final hemos logrado uno de nuestros grandes objetivos de que yo creo que voy a tener la suerte y la fortuna de ser el tercer español que gana un Tour de Francia. Oye Perico te están ahora viendo en Segovia seguro que con una atención desmesurada estarán pendientes de la pantalla imagínate que estás con ellos que estás a su lado diles algo. Nada, pues poco más que nos hemos llevado a esta carrera que llevábamos todos los días y que bueno que ya lo celebraremos por todo lo alto un día en Segovia. Dice el presidente de la UCI que no me maten cuando llegue. Eso también eso también vale, sí.